Les traemos un video actualizado de las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento del momento, ya que desde el último video que hicimos las tasas de interés han seguido subiendo de forma bastante agresiva, así que pensamos que ya era hora de una actualización. Recuerden que esta lista es específica a Estados Unidos, no tiene ningún orden en particular y son las mejores cuentas de alto rendimiento de acuerdo a nuestro criterio. Si tienen alguna recomendación adicional que nos puedan y quieran dar, nos encantaría que la dejaran en los comentarios. Todos estos bancos o fintechs mantienen el dinero en instituciones aseguradas por la FDIC, por lo que si en el peor de los casos alguno de los mismos llegara a fracasar, nuestro dinero está asegurado hasta 250 mil dólares, aunque en algunos casos inclusive más. Así que vayamos de una directo al grano con las mejores cuentas de alto rendimiento del momento, ideales para mantener nuestros ahorros de emergencia, así como también a corto y mediano plazo, para así poder generar un mejor interés a una cuenta de ahorros tradicional. Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. La primera en el video de hoy es la cuenta más popular del momento, la Apple High Yield Savings Account. Cuando Apple anunció que estaba lanzando una cuenta de ahorros de alto rendimiento fue una noticia internacional y hay personas que hasta decían que Apple ahora era un banco y que había cambiado el sistema financiero para siempre. Lo cierto es que este tipo de cuentas existen desde hace muchísimos años y Apple simplemente decidió entrar en el juego asociándose con el banco Goldman Sachs. Pero esta cuenta, aunque es excelente y por eso la incluimos en esta lista, no tiene nada diferente a las demás cuentas de ahorro de alto rendimiento. De hecho, existe una barrera de entrada porque esta cuenta solo puede ser abierta si se tiene la Apple Card y realmente no vemos mucho sentido en que se vaya a solicitar una tarjeta de crédito que no se quería o no se necesitaba solamente para tener acceso a esta cuenta. De hecho, es lógico que al menos por ahora ese es el propósito de esta cuenta, que abras la tarjeta y así puedas tener la cuenta. Pero si tienes la tarjeta o si de por sí estás pensando en solicitarla, la cuenta de ahorros de Apple puede ser una excelente opción. La misma ofrece actualmente 4.15% de interés anual, no tiene cargos de mantenimiento ni mínimos requeridos. Recuerden que los intereses de esta o cualquier otra cuenta pueden cambiar repentinamente, así que recuerda chequear la tasa más actualizada y por eso en la casilla de descripción les dejamos los links directos a todas estas cuentas para que puedan ver sus tasas más actualizadas dado el caso que estés viendo este vídeo en el futuro. Algo que nos gusta bastante de esta cuenta es que el cashback que generes con la tarjeta de crédito puede ir automáticamente a la cuenta de ahorros a medida que el mismo se va generando y así obtener 4.15% de forma inmediata. La siguiente en la lista es Marcus by Goldman Sachs, justo el banco con quien Apple se asoció para su propia cuenta de ahorros. Al igual que Apple, esta cuenta ofrece 4.15% de interés anual, no tiene cargos de mantenimiento ni requiere una cantidad mínima en la cuenta. Si no tienes la Apple Card, esta y todas las que vamos a mencionar a continuación son alternativas que cumplen con la misma función. La próxima en la lista es SoFi, la fintech que en 2022 se convirtió oficialmente en un banco. Actualmente SoFi está ofreciendo 4.20% de interés anual en su cuenta de ahorros siempre y cuando tengas algún tipo de depósito directo con ellos. Lo que está buscando este banco es que sea la alternativa para todas las necesidades financieras de la persona y que opte por una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros. Y de hecho puede ser una buena alternativa ya que los balances en la cuenta de cheques generan un interés anual de 1.20%, cosa que pocas cuentas de cheque ofrecen. Adicionalmente si recibes entre 1.000 y 4.999 dólares en depósitos directos en un periodo de 25 días recibes un bono de 50 dólares y si el depósito directo es de 5.000 dólares o más el bono es de 250 dólares. Luego tenemos CIT o CIT, no sé realmente cómo se pronuncia el nombre, quienes ofrecen dos cuentas de ahorro con tasas muy competitivas. La primera es la Savings Connect, la cual ofrece un interés anual de 4.6% que está buenísimo y requiere un depósito de tan solo 100 dólares para abrir la cuenta. La misma no tiene cargos mensuales ni ningún tipo de costo adicional. Y la segunda cuenta que ofrecen es la Platinum Savings que está dando un rendimiento de 4.85% anual en balances de 5.000 dólares o más. Esta nos parece súper buena. Es importante que se mantengan al menos 5.000 dólares ya que si la cuenta baja de esa cantidad, la tasa anual disminuye a apenas 0.25% anual. Esta cuenta tampoco tiene cargos de mantenimiento ni nada por el estilo. Luego tenemos a VioBank que en lo personal llegamos a tener una cuenta con este banco una vez hace un par de años y lo estamos incluyendo principalmente por su tasa de interés anual porque la página web y los procesos del banco son un tanto arcaicos. De igual manera, un 4.85% anual no está nada mal, así que es una buena alternativa a considerar si estamos buscando tener nuestro dinero estacionado. Tampoco tiene cargos mensuales y el depósito mínimo para abrir la cuenta es de apenas 100 dólares. Siguiente en la lista es PayPal, quienes ofrecen su cuenta de ahorros de alto rendimiento llamada PayPal Savings a través de Synchrony Bank. La misma ofrece ahora mismo 4.15% de interés anual y no tiene cargos mensuales ni mínimos requeridos. Y esto nos lleva a Synchrony Bank que además de ofrecer la cuenta de PayPal ofrecen su propia cuenta y esta también está dando un 4.15% de interés anual sin depósito mínimo ni cargos mensuales de ningún tipo. Luego tenemos a Popular Direct que es la plataforma online de Banco Popular y quienes están ofreciendo una cuenta de alto rendimiento con un interés anual de 4.85%. Esta cuenta no tiene cargos mensuales y si de por sí tienes tus cuentas bancarias con Banco Popular, esta puede ser una buena opción para centralizar tu dinero y obtener un muy buen rendimiento. Lo único que vimos es que la misma tiene un cobro de 25 dólares dado el caso que cierres la cuenta durante los primeros 180 días. Así que si la abres procura mantenerla abierta por al menos seis meses, ¿qué pensaríamos que es lo normal? Ya que no creemos que nadie esté abriendo y cerrando cuentas mes a mes. Así que esto no debería ser un gran problema. El siguiente en la lista es Lending Club, quienes están ofreciendo 4.25% de interés anual sin cargos mensuales y el depósito mínimo para abrir la cuenta son 100 dólares. Muy similar a las otras, así que no hay mucho que agregar aquí. Una que sí es bastante diferente y que quizás le pueda llamar la atención a algunas personas es la cuenta de ahorros de Basque Bank. Este banco tiene una oferta bastante particular y es que puedes abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento y elegir si quieres recibir un interés anual de 4.75% o 2.5 millas de American Airlines por dólar, ya que tienen una alianza con esta aerolínea. Si eres alguien que viaja frecuentemente, que usa American Airlines o sus partners de la alianza One World y valora estas millas, esta puede ser una excelente opción para generar más millas sin necesidad de abrir más tarjetas de crédito o utilizar tarjetas de crédito como tal. Ahora, dependiendo del valor que le des a estas millas, puede o no ser una mejor opción que el propio interés. Esto va a depender 100% del uso que se le den a estas millas, pero haciendo un buen canje de las mismas, podemos obtener con facilidad un valor de al menos 2 centavos por milla. Dicho esto, si tenemos 10 mil dólares en esta cuenta, podríamos generar unos 475 dólares al año en intereses o unas 25 mil millas de American Airlines. Si valoramos estas millas a 2 centavos por milla, tendríamos un valor de 500 dólares, pero la realidad es que el valor va a depender de cómo se utilicen. Puede ser muchísimo más, podemos llegar a obtener 5, 6, 10 centavos por milla o puede ser de hecho bastante menos. Así que es cuestión de estrategia. Una ventaja de optar por millas, al menos en nuestra opinión, son los efectos fiscales. Como todos saben, los intereses que generamos anualmente en cualquiera de estas cuentas se consideran ingreso imponible y los bancos nos envían una 1099 por el monto en intereses generados durante el año. En el caso de las millas, también se considera un ingreso imponible, pero por lo que pudimos averiguar, el valor que el banco les da es de 0.43 centavos por milla. Por ende, por los 10 mil dólares que generaron 25 mil millas durante el año, estaríamos pagando impuestos sobre 107 dólares y 50 centavos en vez de 475 dólares en efectivo. Y si se usan estratégicamente, podemos obtener un valor superior a esos 475 dólares en efectivo. Está súper interesante y además vimos que tienen una promoción hasta el 31 de mayo que están dando 2 mil millas adicionales de bono al hacer un depósito de 10 mil dólares y mantener el dinero por 90 días en la cuenta. Y si no te interesan las millas, pues 4.75 por ciento de interés anual tampoco suena nada mal. De igual manera, claro está que no recomendaríamos para nada tener todos nuestros ahorros generando millas de American Airlines, ya que su programa de fidelización puede cambiar en cualquier momento y al final la flexibilidad de estas millas es limitada, mientras que tu dinero en efectivo puede hacer mucho, pero mucho más. Luego tenemos a Betterment y Wallfront, que son muy similares entre ellas, ya que ambas son plataformas de inversión que ofrecen servicios de Raw Advisor en vez de ser bancos. Pero las mismas ofrecen cada una una cuenta para mantener nuestro dinero en efectivo que funciona tal cual o de forma muy similar a una cuenta de ahorros de alto rendimiento. En el caso de Betterment, están ofreciendo un interés anual de 4.5 por ciento sin cargos mensuales, sin mínimos requeridos y con retiros ilimitados de la cuenta. Wallfront, por otro lado, está ofreciendo 4.55 por ciento de interés anual con las mismas condiciones. Ambas son excelentes alternativas para mantener nuestro dinero. Y si de por sí usas el servicio de inversión de cualquiera de estas dos plataformas, pues tiene todo el sentido utilizar esta cuenta. Y por último, tenemos tres que siempre mencionamos en el canal y que pensamos que han sido excelentes opciones por sus tasas de interés, flexibilidad, servicio al cliente y calidad de plataformas. Pero lo cierto es que estas cuentas no están ofreciendo una tasa tan competitiva como todas las que ya mencionamos. Y estamos hablando de American Express, Discover y Ally Bank. Amex está ofreciendo actualmente 3.9 por ciento de interés anual al igual que Discover y Ally está ofreciendo 3.85 por ciento anual. Ninguna tiene cargos mensuales ni depósitos mínimos y realmente brillan en ciertas áreas como su servicio al cliente, velocidad y facilidad de uso. Nosotros somos clientes de Ally Bank desde el año 2016 y por primera vez estamos considerando mover dinero a otra cuenta, ya que sentimos que estamos dejando dinero sobre la mesa. Obviamente el impacto de esta diferencia va a depender de qué tanto dinero se tenga ahorrado, pero por ejemplo, si estás ahorrando para comprarte una propiedad, que sabemos que es el caso de muchos de ustedes porque nos los han dicho y tienes 50 mil, 60 mil o hasta 100 mil dólares en efectivo ahorrados, un 1 por ciento anual puede marcar la diferencia. Especialmente porque no hay ningún esfuerzo de tu parte más allá que tener el dinero estacionado en la cuenta. Pero si lo que tenemos son quizás 5 mil dólares ahorrados, quizás 50 dólares adicionales durante todo un año, no nos vayan a mover la aguja. Todo va a depender de la situación particular de cada persona y la persona debería evaluar si el tiempo que requiere abrir una cuenta, hacer las transferencias y demás compensa el rendimiento adicional que se puede obtener. Pero también debemos tener en cuenta que estas tasas pueden cambiar en cualquier momento. No hay garantía de que se vayan a mantener así y pueden ir tanto hacia la alza como hacia la baja. Esperamos que te haya gustado este vídeo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye!